Y ya tiene un don. Creo que siempre sentía alguna energía. Más de la que podíamos llegar a ver. Y iba muy rápido el chip. Y yo sentaba atrás y sentía que algo me absorbía fuera. Y me sacaba como por una ventana. ¿Vos sentiste que era extraterrestre? Sí. Era algo que yo pueda explicar con palabras queridas. Como que no tenía ninguna forma que nosotros conozcamos que yo pueda explicarlo. Y después para mí hay otras cosas más. No es solamente gente que está muerta. No sé. Algo que nos está vigilando. Algo que nos está mirando. Algo que nos observa. Si quieres escuchar este reportaje. No te pierdas el próximo capítulo. De. RUT. Para no romper.